¿Qué clase de mujer eres? Así que siempre... fuiste... una maldita interesada, ¿verdad? ¿Por qué nunca noté quién eras en realidad? Me engañaste, ¿no es cierto? Hiciste que me enamorara, ¡qué tonto! ¿Cómo pudo pasar? ¿Pero cómo fui tan imbécil? ¿Cómo pude confiar? Tú solamente jugaste conmigo. ¿Hablas de confianza? No tienes idea de lo que significa. Ya, dime, ¿qué fue lo que hice para haber traicionado tu confianza? Yo jamás le dije a alguien lo que pasó entre nosotros. No estoy hablando de eso, rana. Ah, pues yo sí. Y ese es el punto. Si dices todas esas cosas de mí, es que jamás valoraste que tu esposa nunca se enterara de lo nuestro. Si fuera la mujer, ¿qué dices? Entonces le habré dicho todo a ella. Ah, pero ¿te imaginas qué hubiera pasado si ella lo supiera? No tendrías nada. ¿Y tienes alguna idea de por qué no lo dije? ¿No lo sabes? ¿Por qué estás solo? Porque lo único que tienes es esta compañía que no te pertenece. Claro, y además, no tienes nada más que un matrimonio falso. Admítelo, eres un completo fracasado, Tariq. Eso piensas, ¿eh? Piensas que ahora yo soy el imbécil. A mí me vas a respetar, ¿entiendes? ¿Eh? A mí... nunca me volverás a tratar como idiota. No me conoces, pero yo a ti sí. Prometo que te vas a arrepentir. ¡Vas a pagar por todo esto! Al parecer llego en mal momento. No... Es que... ¿Qué pasa, Tariq? Hasta estás pálido. ¿Acaso no te da gusto verme aquí? Oye, no es eso. Es que... me sorprendió que llegaras así de repente. Era una sorpresa, pero veo que vine en un mal momento. Estaban hablando en privado, ¿verdad? ¿Todo está en orden aquí? Yo solo estaba arreglando una situación con la señorita Rana. Unos negocios. ¿No es verdad? Así es. Entiendo. Qué gusto, Meira. Bueno, adelante. No, es mejor que vayamos... a mi oficina. Tú adelante, ¿te quieres? Porque yo tengo que charlar con Rana. Pero luego iré a verte. ¿Te parece bien? Tal vez la señorita Rana tiene cosas que hacer. Mejor hablas con ella después. De hecho, no, señor. Yo ya terminé. Tengo unos pendientes, pero no urgen mucho. Sí, sí, eso quieren. Las dejo solas. Con permiso. ¿Qué pasa, Tariq? Hasta luces pálido. ¿Acaso no te da gusto verme aquí? Era una sorpresa, pero veo que vine en un mal momento. Estaban hablando en privado, ¿verdad? Tú adelántate. Yo tengo que charlar con Rana. ¿Cómo has estado, Meira? Qué gusto verte. Y es que hace tanto tiempo que no te veía por aquí. Rana. ¿Qué ocurre? Tariq y tú estaban discutiendo. Tal y como te comentó el señor Tariq, solo estábamos hablando de cosas de la empresa. Es algo rutinario, en realidad. No es así. Sé muy bien que hay algo más. Mira, no me mientas. Ya deja de ocultarlo, Rana. ¿Qué fue lo que hiciste para que Tariq se pusiera así, eh? Mira, no es nada fuera de lo normal, Meira. Y además estás embarazada. No deberías angustiarte. Yo quiero saberlo. ¿Es tan grave para no decírmelo? Oye, Rana, anda, ya dímelo. ¿Qué ocurre? ¿Habrá escuchado, Meira, lo que le dije a esa maldita? No puede ser. No fue así. De haber escuchado a ella, no estaría tan calmada, supongo. No puede ser. Pero entonces, ¿cuándo llegó? ¿Por qué me miraba de esa forma? Si escucho esa conversación, mis días en este lugar están por terminar. Maldición. Rana, quiero que digas algo. Quiero saber qué está ocurriendo. Ustedes discutieron. Y la verdad me gustaría saber por qué. Te escucho. Por el negocio. Supongo que sabes del nuevo proyecto del joven Kerem. El señor Tariq y yo tuvimos una discusión por diferencias. ¿Es el proyecto de zapatos para niños? Así es. Es que yo apoyo al joven Kerem en esto. Y al parecer, no le parece del todo al señor Tariq. No está de acuerdo. Bueno, y por eso discutimos, pero creo que no es tan grave. ¿Sólo por eso discutieron? Pero si acabas de regresar, Rana. Desgraciadamente, así sucedió y... La verdad, no quería decirte nada al respecto, porque al final de cuentas, bueno, es tu esposo y me detuve. Pero no te preocupes. Va a resolverse. Y eso te lo aseguro. No quiero que estés triste por algo como esto, ¿sí? Estas cosas pasan tranquila. Y en estas situaciones, es cuando hay que ser muy profesionales. Trabajar como el equipo que somos, ¿no lo crees? Ah, pero en fin. Oye, si quieres, ¿puedo solicitar que te traigan un café? Solo agua. Ah, claro, seguro. Está bien. Ah, ¿pero qué es? Es un postre que compré para celebrar que volviste. Y así, hablar de cosas más dulces, pero... No deberías preocuparte, tranquilízate mejor, ¿sí? Mira, todo va a estar bien, se solucionará, ya lo verás. Ah, eso es. Qué linda luces sonriendo.